ya sabe usted supongo porque está muy enterado acerca de esta cuestión del racismo que pasó en el fútbol mexicano en un partido atlético de san luis santos que insultaron a un jugador ecuatoriano por su color acaba de salir la resolución no encontraron pruebas este y al final de cuentas pues sin pruebas no hay castigo que perseguir la pregunta es profesor méxico o el fútbol el fútbol mexicano más que nada está en peligro de volverse racista o es un acto aislado o es un acto que no podría tomarse muy en serio tenemos que comparar la situación del fútbol mexicano con la de otras ligas del mundo en particular con las de europa y sudamérica en términos comparativos está mejor la situación de méxico este fenómeno mucho menos pronunciado acá que en otras ligas de todas maneras estos emergentes que aparecen cada tanto deben ser tratados con el rigor y el cuidado que se merecen recordemos que estos episodios empiezan con muchos aislados y después tienden a generalizarse no ha ocurrido en el fútbol mexicano pero hay que estar alertas en este tipo de temas sancionar cuando corresponda buscar las evidencias necesarias insisto todavía muy residuales o muy marginal pero debemos estar alerta con este tema que que hacer alguna vez platicamos del tema profesor y decíamos que de la tribuna hacia abajo no eran las cuestiones de odio de de guerras pasadas o etnias como en europa aquí era más cuestión de burla me burlo del jugador del contrario por su color de piel porque es chaparro porque es duero porque es gordo más que nada de más que en cuestión de racismo que al final de cuentas podría tomarse como racismo ahora acá que que es lo que hay que tomar este muy muy en serio profesor vea es cierto que tiene un tono de ironía de burla de sorna de de humillar ligeramente al adversario a partir de características físicas o de procedencias regionales o nacionales pero para evitar que estas cosas proliferen si hay que tomar medidas preventivas y este momento es oportuno cuando hay alguna manifestación de su tipo aunque no tenga una connotación racial muy fuerte muy virulenta de todas maneras el apercibimiento al jugador al protagonista árbitro jugador técnico auxiliares técnicos quien fuere debe ser un apercibimiento serio diciéndole pasó esta vez es un juego de castigo por ejemplo pero en la próxima esto puede ser más severo hacia el protagonista jugador técnico árbitro auxiliar etcétera o a la institución a la que pertenece el agresor aunque sea agresión verbal en el entendido de que no debe darse espacio a que producir en este tipo de manifestaciones sería sería bueno un que dentro de todo lo que tienen que hacer los futbolistas que a veces es mucho que a veces es poco hubiera cursos al respecto que fuera alguien de la conapred que fuera alguien a decirles esto es lo que no se tiene que hacer esto es lo que no tienen que decir aunque sean unos este son costumbres de mucho tiempo entre los entre los futbolistas decirse de cosas sobre todo los sudamericanos etcétera etcétera sería bueno reeducar al futbolista es necesario este tipo de pláticas preventivas e informativas a la gente que practica el fútbol profesional para evitar este tipo de manifestaciones está muy arraigado en nosotros es casi de sentido común decirle al orejón arigón este pelón gorgo flaco moleno etcétera etcétera bocón ya sabemos que somos muy propensos y en el calor del partido cuando se calientan un poco los ánimos se nos van estas palabras pero no debe ocurrir eso y lo que tú señalas prácticas charlas formativas a los jugadores explicándole este tipo de cosas serían muy sanas quiero recordar una anécdota alejandro sabe la técnico del fútbol recientemente fallecido técnico de fútbol en argentina y técnico de la que ya selección de argentina que pierde la final de alemania 2014 y una charla orientativa específicamente orientada a leonel messi a raíz del juego que tenían en ese en ese torneo de ese mundial del 14 frente a irán messi tiene un pronunciamiento desafortunado pero sin connotaciones valorativas se dejó llevar por la prensa entonces dijo bueno quién sabe cómo jueguen estos terroristas y el técnico sabela interrumpió la práctica estaban haciendo un interés cuadras llamó a los jugadores en particular a messi les explicó la situación de irán cuál era y por qué no eran terroristas sirva esto como ejemplo cada vez que hay una manifestación relacionada a cuestiones de carácter étnico regional o características físicas del adversario es bueno que los técnicos o los directivos si correspondiera den una charla para los jugadores explicando que eso no es procedente